Quien dedicó su vida a manipular a los mexicanos por cualquier medio posible fue Emilio Azcárraga Milmo, el tigre, quien fungiera como dueño de la televisora más voraz de América Latina. Sus logros empresariales solo se comparan con los políticos, ya que se alió con presidentes tan petulantes como Gustavo Díaz Ordaz o Luis Echeverría, y hasta fue asesor de imagen de José López Portillo, todo con la intención de controlar a las masas y dirigir la postura del país, siempre a favor del viejo PRI. El famoso pan y circo para el pueblo no es ninguna conspiración, dado que incluso el mismo admitió de viva voz que México es de una clase modesta muy jodida, que no va a salir de jodida. Para la televisión es una obligación llevar diversión a esa gente y sacarla de esa triste realidad y de su futuro difícil. Porque es una compañía verdadera, sólida, y que lo único que persigue es el entretenimiento de las clases medias, medias bajas, populares.